Dos presuntos delincuentes que asaltaron al conductor del taxi 375 del municipio de Orizaba fueron capturados tras una rápida movilización por parte de las corporaciones policíacas. La detención ocurrió en la autopista a la altura del trébol de Orizaba. Uno de los ladrones fue identificado como Antonio de Jesús Ayala García, de 36 años, quien había sido reportado hace unas semanas por haber asaltado un camión en Orizaba. El segundo es Juan Alejandro Mateo Sarbasa, de 44, señalado de robo de motos. Gracias por ver el video.